El presidente como lo ha hecho en múltiples ocasiones Pero fíjate que hemos hecho una revolución a nivel nacional automovilísticamente hablando este famoso rally maya ya estamos reconocidos de que quiero comentar aquí en este lugar han estado las federaciones las gentes más importantes de las federaciones internacionales mundialmente que se han quedado admirados hubo una convención hace dos años aquí a donde vinieron de la FIA la FIA es la Federación Internacional de Automóviles es la que coordina y regula la Fórmula 1 todos los eventos a nivel mundial esa federación aquí hubo una convención a nivel mundial tuvimos la suerte de tener aquí cerca de 150 delegados de diferentes partes del mundo cuando le hicimos aquí un coctel estuvieron admirados de lo que vieron estaba aquí el presidente John Totten que es el presidente de la Federación Internacional y aquí han estado las autoridades más importantes del automovilismo mundial y mexicano también ve nomás y seguro que lamentándose explicándose cómo si nada más con el recorrido para llegar dices bueno y dónde están qué es esto ahora yo no lo puedo abrir al público por una cifra no debes hacerlo no está adaptado si invitamos a niños estudiantes de determinada edad para que vengan a disfrutar y ver esto en la parte de arriba en la parte superior tenemos una pantalla podemos caben 200 gente sentadas ahí hacemos reconocimientos agentes que han participado dentro de la historia del automovilismo en México y dentro de esta carrera panamericana a nivel nacional y también han venido agentes extranjeras a admirar esto que tenemos aquí ¡Gracias!